a los prensas de muchos ministros y dicen no estamos dando notas, ¿y cuándo la van a dar? Claro, claro, claro. Y aparte, los voceros también tienen la función de dar información, digo, para eso se les paga. La vocería, y no estoy hablando especialmente de Manuel Adorni, que me parece que le está poniendo el pecho a todas las balas y atajando todos los penales, porque es uno de los pocos que habla, está bien, porque es el vocero presidencial, pero después, como vos muy bien señalás, estoy totalmente de acuerdo, hay un área estratégica, como es el Banco Central y el Ministerio de Economía, está en silencio. Pero, ¿mismo la agenda del presidente? Perdón, en silencio absoluto, y me parece que es un momento, el de la economía, donde hay que salir a explicar, y no necesariamente tiene que explicarlo siempre el ministro o el presidente del Banco Central, porque los desgastás al divino botón. Entonces, para eso están los voceros, para salir a dar información, para explicar las situaciones, y para, sobre todo, tratar de explicar cuál es la senda, cuál es el rumbo, hacia dónde quiere ir el gobierno, y por qué considera que ese es el rumbo adecuado. Pero no ya desde el discurso de la campaña, que me parece que hay muchos dentro del oficialismo, no sé cuál es tu opinión, a mí me da la impresión a veces, cuando los escucho así en situaciones de tanta tensión, que siguen en el modo campaña. Y ya terminó el asunto. Es lo que pasó con los muchachos de la cámpora con Cristina. O sea, dejen de tener estas bravuconadas, porque del otro lado está difícil. Y, bueno, sí, y los ministros tienen que salir a hablar también, para respaldar al presidente, porque si no terminan desfigurando la figura del presidente, que tiene que estar hablando y dando explicaciones por todo. No, bueno, pero totalmente de acuerdo, y fíjate las últimas horas, ¿no? O sea, la cautelar que obliga al gobierno a apelar a una cautelar que, digámoslo, tomó por sorpresa ayer al gobierno. O una segunda cautelar. Exactamente. ¿Por qué ahora va a empezar eso? Sí, después te va a aparecer la cautelar de la cuestión sanitaria, la cautelar de la cuestión educativa, la cautelar de la cuestión de los clubes de fútbol. Sí. Arranca una y arrancaron todas, ¿eh? Sí, por eso, del DNU no te va a quedar nada. El tema es lo que dijo mi ley, al número de pobreza que podemos llegar si esto continúa así. Pero eso es contrafáctico. ¿Por qué es contrafáctico? Y porque yo también me pongo del lado de cualquier opositor, y te dirá, pero escúchame, vamos a llegar al nivel de pobreza con las medidas que estás tomando vos, Javier. Eso te podrían decir, y también es entendible, porque, a ver, ¿quién tiene la bola de cristal de qué, cuál? A ver, yo sé, estoy convencido que si no cambias las cuestiones de la lógica laboral, industrial, del campo, económicas, si no cambias nada, la Argentina va cada vez peor. Ahora, nada tampoco asegura de que cambiándolas vaya a mejorar. Pero más con el otro gobierno íbamos... No lo sé, no lo sabés. Eras cuentagotas, pero íbamos a un camino peor. O sea, la inflación no iba a parar tampoco. Los precios ya no podían, los comerciantes, los mayoristas, nadie ya podía mantener esos precios que no tenían lógica. Depende cuáles. Bueno, sacando la especulación, hablando de... No tenía lógica, por ejemplo, los precios del transporte público. Eso te lo dice hasta Rubíste, que los iban... Pero te lo dice el mismo trabajador que le cuesta. Pero el tema de los alimentos, el tema de los alimentos, yo también me pregunto, ¿cómo, si vos estás liberando algunas cuestiones de la economía, cómo aumentan, cómo aumentan los alimentos? Bueno, porque muchos dicen, veníamos desfasados, pero... Algo va a tener que hacer el gobierno actual también con eso. Porque vos vas al supermercado, y es muy difícil. Y el mismo tipo que hoy te está defendiendo a mi ley, en dos meses, cuando tengas 20 puntos de inflación todos los meses, no lo vas a defender a mi ley. Por eso ahora se están haciendo las campañas de dejar de consumir ciertas marcas. A ver, como... Creo que lo que intentan hacer es cómo pasó con la carne. A ver, la carne había empezado diciembre con un 20 y pico aumento. Subió, subió, se estancó, se dejó de consumir. Automáticamente los precios bajaron. Pero no podés dejar de consumir. Obviamente, son productos básicos. Y vamos a dejar de consumir carne, leche, huevo, qué más. ¿Cómo se va a alimentar la gente? No, y además que los aumentos son desde todas partes. No tenés un respiro, porque decís, bueno, me aumenta el alimento, pero no me aumenta el alquiler o el transporte. Es todo, es todo potenciado. Mucha gente, como te digo, hasta ahora muchos tienen ese nivel de tolerancia de acompañar. Pero es lo que decimos, ¿hasta cuándo se va a poder acompañar? Ale. Bueno, yo lo que creo es que hay un punto de inflexión que es la semana que viene. Esa es mi opinión, es lo que me parece, por dos razones fundamentales. Es mi opinión, ¿no? La primera porque se cumple el primer mes de gobierno. Sí. El miércoles que viene se cumple el primer mes de gobierno de Javier Milei. Y eso va a ser un dato concreto, rotundo, de hecho, le pone fin, o entienden esto que decíamos hace un rato, que se terminó la campaña y que hace un mes que están sentados en la Casa Rosada, y empezamos a barajar y dar de nuevo, y buscamos la manera de encontrar el camino, el mejor camino posible, eso te enseña la política para alcanzar el objetivo, o no sé, me parece que si el gobierno se sigue cerrando, o una parte del gobierno se sigue cerrando, tanto solo va a lograr que tenga todos los días un nuevo costo político duro para pagar. Y la otra razón por la que me parece que es una semana clave la semana que viene es porque se va a conocer el dato de inflación del INDEC. De diciembre, el jueves de la semana que viene. Exactamente, que si vienes de diciembre, si vienes del 2023, no le pega punta a punta a este gobierno ni a este presidente, y todos sabemos que va a dar horrible, bueno, de nuevo, es como cuando te separás, vas a terapia de pareja, estás en crisis, pero llega el momento que alguno o el otro hay que agarrar la valija e irse, y ese es el momento. Algo así es lo que siento yo que va a pasar la semana que viene cuando... Bueno, ese número, Ale Gallo, va a ser de 25 a 30 puntos, posiblemente, lo cual es una locura total. Piso de 28. Bueno, ahora, el tema es enero, va a descender, todos coinciden en que va a descender, pero ¿cuánto? Porque no es lo mismo que descienda a 5 puntos que descienda a medio punto. Mirá, ya hay algunos cálculos que empezaron a modificarse hacia arriba en algunas consultoras, que son modificaciones prematuras sobre cálculos prematuros. Si no vamos 4 días de nuevo. Claro, exactamente, pero hay un vector en macroeconomía que vos podés utilizar para hacer este tipo de proyecciones que tiene que ver con la aceleración de los precios, cuál es la aceleración latente con el que arranca el mes cuando tenés picos inflacionarios tan altos como estamos teniendo en Argentina. Antes del aumento de las naftas de ayer, que también desarrollamos en Radio Rivadavia, hubo móviles de MAI y de todos los chicos del Rotativo del Aire explicándonos las opiniones, que todo el mundo lo ve bien, pero lo padece, como nos pasa a todos. O sea, todo el mundo entiende que estaba contenido el precio de los combustibles, pero te duele cuando vas a cargar el tanque. Y hay que entender que por cada litro estás pagando impuestos también. La mitad son impuestos. Pero absolutamente... Al gobierno también le viene bien aumentar las naftas. Lo que pasa, yo entiendo y escucho, y la verdad que los entiendo a los funcionarios cuando lo explican, pero también hay que entender que lo que está contenido y nadie lo liberó son los salarios. Sí, y las jubilaciones. Porque hay que pagar todo este mes. Sí, es tremendo. Este mes es el mes que viene. Vos me preguntabas por el piso de enero. Bueno, estos recálculos están hablando de un piso de 25. Ahora, que no terminamos la primera semana. Y en marzo van a empezar las paritarias. Por eso te digo... ¿Cuánto van a pedir de aumento? Y 100. Y 100 yo te diría que salen perdiendo todos. Mínimo. Yo me lo planteo. ¿100? Me tengo que sentar... Del último trimestre, ¿no? Me tengo que sentar con lluviraz. Todos estamos en eso. Yo voy con vos, si querés. ¿Cuánto tenés que aspirar? Porque no se sabe... Entrás en una locura, en una vorágine... Lo ideal sería equipararlo, por lo menos al infarto, porque sabemos que es utópico. Yo sé que todos en este año vamos a perder. Pero vos perdés contento... Claro. Si sabés que en un momento vas a dejar de perder. Bueno, eso es lo que dice Millet. Que ahora es... Todos estos meses van a ser muy duros, pero por un bien final que se va muy... Bueno, pero si vos hablás con alguna de las personas que rodean a Javier Millet y ellos te dicen... Bueno, nosotros pronosticamos que en 3-4 meses la inflación va a estar por menos de 10 puntos. Y que el dólar oficial y el blue se van a terminar equiparando y va a bajar el blue. Ahora, yo veo esta pizarra, veo día a día, y la verdad que veo un dólar tarjeta, 1.330 pesos... Sí, los financieros todos por arriba de mil. ¿Todos por arriba? Nuevamente, sí. No, son buenas noticias. No. No, también es cierto, digo, una de cal y una de arena, también es cierto que la brecha entre el oficial y el blue sigue estando... Aumentó un poquito. Chica, aumentó muy poco, pero sigue estando en niveles razonables respecto a cómo estaba antes. Mientras eso se mantenga... Que se por el momento lo tenés que abrir. Pero falta tanto para eso. Es que yo creo que la Argentina no va a volver a ser un país normal hasta que no abra el cepo. Falta un montón. Mínimo un año. Venía de Brasil. Haciendo las cosas bien. Es incomparable todo. Es incomparable todo. Pero cualquier turista iba a una casa de cambio y cambiaba la plata y compraba con una moneda, compraba con la otra. Y eso nos pasaba acá en un momento. ¿Te acordás que nos pasó? Pero hay que volver a la normalidad en algún momento. Nos olvidamos, pero acá pasó. Totalmente. Sí, pasó hace cuatro años y medio atrás. Hasta hace agosto del 2019. Claro, bueno. Y algunos critican... Y antes. Claro, y antes que lo abrieron demasiado rápido. Bueno, Ale, no te robamos más tiempo. No me roban nunca para nada. Hay un equipazo. Maggie, nos encontramos mañana, Ale. Sí, sigan en Radio Rivadavia con el equipazo de Cristina Sin Vueltas.